Los hemos convocado un rato antes del show principal en los fetejos del Día del Niño que estamos llevando a cabo hoy domingo aquí en el Paseo Parque de la Ciudad, agradeciendo a Dios el día que nos está prestando para poder llevar adelante esta actividad. Más allá cae un poco de viento, pero bueno, todo a veces no se puede. Veníamos con unos días, ayer estaba bastante más fresco que hoy, pero bueno, hoy se prestó el día. Agradecemos la verdad la presencia de todos quienes se han acercado a disfrutar de esta hermosa tarde, agradecer como siempre lo hacemos a la red de instituciones San Carlina, que junto con el gobierno de San Carlos Centro somos los que conformamos y llevamos adelante la organización de estos festejos que después de dos años volvieron a hacer de manera presencial, ya que con motivo de la pandemia no lo pudimos hacer. El año pasado hicimos un sorteo de manera virtual y bueno, este año se dio todo para poder retomarlo de la manera habitual. En nuestras gestiones es el primer año que lo podemos hacer por este motivo. Y bueno, también agradecer, como siempre lo hacemos, que en cada una de las actividades que hacemos del gobierno, agradecer a la firma Leritier, porque siempre están presentes, dándonos una mano. Cada vez que les pedimos golosinas para poder entregar en distintos eventos, siempre están ahí dándonos una mano. La verdad que es un agradecimiento especial para ellos, porque enaltecen a la firma, hacen conocer sus productos, que todos sabemos que son de primerísima calidad, así que la verdad que muy satisfecho y muy contento. Y aprovechando este momento para habilitar una obra que habíamos comprometido y habíamos anunciado hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan cuando habilitamos las pistas de skate, que decíamos que íbamos a habilitar un sector para juegos más pequeños, para chicos de hasta tres años, porque bueno, los chicos que tienen un poco más de edad, tienen distintos sectores ya habilitados en su momento, los juegos inclusivos también aquí atrás, nuestros, los peloteros, los juegos que están en los areneros, en los distintos sectores del Paseo Parque. Y bueno, nos hacía falta porque nos habían planteado muchas familias, muchas mamás y papás que por ahí tenían chicos de hasta tres años, que los juegos que estaban les quedaban un poco grandes, y bueno, nos plantearon esa posibilidad. Y bueno, acá estamos respondiendo también a esa solicitud, a ese pedido. En principio son cuatro juegos con la chance de poder ir incrementándolo a medida que esto veamos que se puede ir utilizando. Como siempre decimos, y charlando un poco fuera de cámara, es pedir el cuidado de estos juegos, no solamente de estos, sino de todos los juegos que tenemos aquí en el Paseo Parque, de todos los espacios públicos, porque en definitiva son de todos, más allá que hoy el municipio lo está manteniendo, es algo que tenemos que cuidarlo entre todos, como siempre decimos, para disfrutar y cuidar entre todos. Este es un sector, como dije, que vamos a estar habilitando hoy. Pedimos a quienes los usen que lo cuiden. No vamos a estar pidiendo documentos, como dijimos, pero bueno, son juegos que hasta chicos de tres años, que se pueden dar cuenta tranquilamente que un chico mayor no lo va a poder utilizar, o lo va a utilizar de una manera que no es correcta. Así que bueno, aprovechando la presencia de todos ustedes, queríamos unir este hermoso festejo, este gran festejo por el Día del Niño, característico ya en nuestra gestión, con la posibilidad de poder inaugurar y habilitar de manera oficial en el día de hoy estos juegos. Así que bueno, nuevamente agradecerle la presencia de todos ustedes. ¿Cómo va a ser la modalidad de funcionamiento de estos juegos? Mirá, por una cuestión de cuidado y de preservar justamente el sector, hicimos una reja exterior que va a tener un candado en el cual, cuando lo quieran utilizar, pueden ir a pedirle las llaves al encargado. Aquí hay permanentemente personal del municipio, desde muy temprano hasta la tardecita noche, al cual cuando lo quieran utilizar, dentro de las medidas correctas, tienen que ir acercarse hasta el sector donde va a estar el encargado. El encargado viene, habilita el sector, lo pueden utilizar de la mejor manera, de la manera correcta, cuidándolo, disfrutándolo. Bueno, esa sería la metodología. Repito, va a haber, hay gente todos los días, de lunes a lunes, los 365 días al año, o sea que cuando se quiera utilizar, lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. ¿De qué inversión hablamos, Juanjo, aproximadamente? Sí, aproximadamente. Mirá, en realidad estas cosas, por ahí uno, más allá de los números que se pueden manejar, son acciones, son cuestiones que uno piensa siempre en los niños, es apostar al futuro, es tratar de que los chicos tengan un lugar para que puedan disfrutar, o sea que es una importante inversión, pero sinceramente lo evaluamos más desde el otro punto de vista cultural, social, de que puedan seguir teniendo un espacio, seguir sumando espacios y actividades a este hermoso lugar, que por más que le agreguemos actividades, le agreguemos espacio, seguimos teniendo lugar para poder hacer infinidad de cosas, gracias a Dios, a la gran cantidad de hectáreas que tenemos, imagínense que estamos hablando de 10 hectáreas, que si retomamos y remontamos al año 97, cuando se inauguró todo lo que ha ido mutando, y todo lo que se ha ido modificando en este espacio, así que la verdad que muy contento, muy satisfecho por poder brindar un espacio más, y bueno, reiterar como siempre lo decimos, el cuidado del caso para que verdaderamente cumpla con su función.